Música Voy a robar, voy a luchar Voy a robar, voy a robar 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 Yo te nevole, o chupo y umbré. Mujer lula, konducem, všechny pruke zobine. Slovo pure, staro glum, dođi olo slovo glum. Yo te vas volen, o chupo y umbré. Yo te vas volen, o chupo y umbré. Mujer lula, konducem.